La barra se fue a pasear y no se llevó el cantito que la nada pesara haber dejado el cantito. La barra se fue a pasear, se fue para Bogotá y el santo ya está diciendo que no viajara y se va. El santo estaba creyendo que la barita era buena y un día se despachó con otro pa' cantar en la La barra se fue a pasear, se fue para Santander y el santo estaba creyendo que era una buena mujer y se la ganan con los costos, y se el santo, y se el santo y se la ganan con los costos, y se el santo que la nada pesara haber dejado el cantito. La barra se fue a pasear, para el valle de Egipío, y el pobre santo está enfermo, con suerte de la cantito. El campito está muy triste, porque un besito me dijo que había visto la carne saliendo de la cantito. como ella no quiere el santo, se fue para Montería y el santo me lo dice, que te hiciste la vida mía y ya para terminar, se fue para Barraquilla y ya la ganan con los costos, y se el santo, y se el santo y se el santo, y se el santo.